Ya es hora, echadas para la suerte, es 26 de robo y negro en nuestro calendario. Una nación va a redimir a quien no podía morir en el año de su centenario. No habrá jamás calvario, no habrá jamás sentencia, ni penitencia a aquellos asaltantes de la gloria. Nuevas generaciones llevarán latiendo siempre su presencia, eternamente exueltos por la historia. Eternamente exueltos por la historia, es 26 de robo y negro, eternamente exueltos por la historia. Echada está la suerte, eternamente exueltos por la historia. Trimity. Éramos todos muy jóvenes, no llegábamos a los 30 años. La mayoría éramos de la juventud ortodoxa. Pertenecíamos a las clases más humildes, obreros, campesinos, empleados, profesionales modestos y algunos estudiantes. Ciertamente hasta estudiantes integraron el movimiento 26 de julio. Esto nos lleva a unir el pensamiento de Fidel con el de Martín. Recordemos que en la guerra de 1895, la revolución se inicia con los sectores más bajos de la sociedad cubana. El objetivo del líder del movimiento, Fidel Castro Ruz, era desvincularse de las clases medias y altas. Muchas de las cuales, no solamente por sus intereses de clase, no iban a integrar este movimiento, sino que no habían manifestado ninguna vía, ninguna forma para derrotar al tirano Fulgencio Batista, que había dado un golpe de estado el 10 de marzo de 1952. La estructura del movimiento se hizo en forma celular, mientras observaban estrictamente las normas de seguridad que exigía su carácter clandestino. El movimiento tenía dos comités de dirección. Uno militar al mando de Fidel y el otro civil dirigido por Abel Santamaría. El movimiento liderado por Fidel Castro Ruz adquirió una característica de célula. Esto permitía que si uno de los implicados era capturado, no se conocieran el resto de los participantes en la acción. También se tomó como medida que los integrantes no fueran del lugar de destino, donde se iba a realizar la acción. Esto le dio una fortaleza, evidentemente, a este movimiento, que adquirió características únicas en la historia del proceso revolucionario cubano iniciado en la década de 1950. Las armas, los uniformes y los recursos para la lucha se obtuvieron sin recurrir a la ayuda de personas acaudaladas ni políticos corruptos. Uno vendió su empleo y aportó 300 pesos a la causa. Otro vendió sus aparatos de un estudio fotográfico en el que se ganaba la vida. Otro más empeñó su sueldo y fue preciso prohibirle que se deshiciera de los muebles de su casa. Aquel vendió su laboratorio de productos farmacéuticos y éste entregó sus ahorros de cinco años. No se aceptaron donativos de las clases medias y las clases altas de la sociedad para financiar este proyecto revolucionario que se iniciaba en la década de 1950. Y evidentemente esto daba una independencia de movimiento muy grande tanto a sus líderes como a sus integrantes, porque no tenían compromisos políticos para un futuro. Éramos unos desconocidos en el universo político. Nunca habíamos aparecido en un titular de un periódico. No figurábamos en los cálculos de los politiqueros con vistas a los próximos comicios. No pretendíamos entrar en las páginas de la historia. Solo teníamos el sueño de un país diferente. Él sufrió su gente entre injustas condenas, garras sofocando la garganta de una esperanza pendiente de alzar la frente entre lluvia y cadenas, de hambre sin ayuda, de enfermedad sin cura, de desempleo, analfabetismo, desalojo, explotación, abuso, corrupción, de discriminación y de racismo. Abismos que crecieron cuando un golpe militar Pudo aclarar al cubano la mente Nuestro camino urgente será el de siempre luchar y luchar Hasta la libertad o hasta la muerte Hasta la libertad o hasta la muerte Hasta la libertad o hasta la libertad o hasta la ucrita Gracias.